En el mar, la vida es más sabrosa Hoy es sábado, hoy es día en familia y la familia de Katy Pro Honduras nos vamos a ir a la playa ¡Sí! ¡Sí! Hola, yo tengo mis headphones Pone la sombrera a la stand So, it's gonna be fun You'll see Espera, te deja que pase el carro Llegamos a la playa Sombrilla lista Hora de aplicarme bloqueador Súper importante usar bloqueador en la playa Quiero mostrarles recientemente que nos fuimos de vacaciones Me quemé Me salieron manchitas blancas después de que me quemé tanto la piel Entonces, muy, muy, muy importante usar bloqueador si van a estar en el sol El día está súper bonito pero el agua está fría como siempre No, ahorita no creo meterme el agua Está súper, súper, súper fría Quiero escuchar Canaan, pizza en la playa Desafortunadamente la pizza no estuvo rica, sin sabor, sin queso, desabrida. Desafortunadamente la pizza no estuvo rica, sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor, sin sabor. So cool, I swim, I swim like this, just with my feet.